Con el fin de que un grupo de mujeres aprendieran a elaborar candelas con diferentes técnicas, es que se llevaron a cabo dos cursos en la Casa de la Mujer en Pérez Celedón. Como se acerca la Navidad, se tomó la iniciativa de hacer dos cursos, uno básico de velas navideñas, donde se enseñó a elaborar un muñeco de nieves y melcochas, y el otro de velas con la técnica de bambú. El taller de velas de un bambú es muy diferente, es muy bonito, entonces, bueno, por eso se tomó la decisión de hacerlo, bueno, es navideño también, se va a decorar navideño, es un taller que se da pensando en el ingreso que ellas van a tener, ya que son velas que se venden bastante bien, entonces, pensando en eso, se decidió hacer el tallercito de bambú. En un solo día se lleva a cabo todo el proceso. En un solo día hacemos todos los tres cabitos de bambú que arman un juego, ¿verdad? Se dura cuatro horas, eso es lo que duramos haciéndolo, lo único que ellas no hacen es añejarlo porque eso ya lleva a otro proceso donde se dura muchísimo más, hay que preparar el bambú, lijarlo, añejarlo, todo ese trabajo lo hacemos nosotros y ya lo traemos listo para que ellas solamente hagan la vela y la decoración, pero ellas hacen desde el principio, ¿verdad? Aprenden a preparar toda la parafina, no solamente como llevarse ya la velita hecha en el bambú, sino que tienen que hacer toda la preparación de la parafina, aprenden muchas técnicas en una, por decirlo así. Las participantes están complacidas y esperan realizar este tipo de velas para venderlas. Porque a mí me gustan mucho las manualidades y ando siempre buscando cosas nuevas que hacer. ¿Y qué le ha parecido este velas? Muy bien, me gusta mucho, hace mucho tiempo que quería recibirlo. ¿Y ahora qué va a hacer? Preparar muchas cosas. ¿Va a hacer velitas? Sí. Precioso, hermoso, para mí esto es como, bueno, una vivencia, algo que uno va a aprender, que hace tiempo debería haberlo aprendido, ¿verdad? Estar aquí, las compañeras, todo, la muchacha que nos está enseñando es algo precioso. Y además de eso, yo siento que todas tenemos capacidad, todas tenemos talento para eso y para muchas cosas más. Entonces, es lindo, o sea, es la primera vez que yo estoy en un taller aquí, en la Casa de la Mujer, y quisiera hacer no sé cuántos. ¿Se emocionó? Lindísimo, o sea, es bonito, muy importante para nosotros. En la Casa de la Mujer realizan este tipo de actividades para apoyar en la consecución de alternativas para generar recursos en los hogares.